A pesar de que las normas de estilo de edición de HTML de Google proponen no generar tags que no son útiles, que no utilizamos, nosotros vamos a generar una serie de tags para establecer el esqueleto de nuestra página. Generamos el tag HTML que indica dónde empieza la página donde acaba y dentro de este vamos a crear el tag hit cabecera y el tag cuerpo. En la cabecera siempre acostumbramos a escribir el tag título y poner el título que va a aparecer en la parte de arriba de la página. También vamos a añadir un enlace haciendo referencia al lugar donde tenemos almacenado la hoja de estilos. Al no ser que queramos crear la hoja de estilos en el propio archivo HTML, lo que vamos a hacer es redireccionar todos los estilos a un archivo externo. Le vamos a indicar que es para trabajo en una pantalla y le vamos a indicar el nombre del archivo donde está almacenada la hoja de estilos, que en este caso es style.css. Con los scripts de javascript vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a crear un enlace dentro del head indicando en qué lugar tenemos almacenado el archivo que contiene los scripts de javascript. Y por último dentro del head lo único que nos queda por adjuntar serían los tags meta entre los que vamos a indicar por ejemplo el charset en el que está codificada la página que vamos a utilizar el UTF-8 y vamos a generar algún otro meta como puede ser pues la descripción, el autor o los keywords o palabras clave para ayudar a indexar correctamente la página una vez la tengamos subida a la red de redes y ahora por último dentro del apartado body pues es donde vamos a crear todo el contenido de nuestra página así como etiquetas sencillas y necesaria las etiquetas h1 para los encabezados, h1, h2, h3 hasta h6 definiendo diferentes niveles de encabezado, la etiqueta qp para generar los párrafos, la etiqueta img para generar las imágenes y las etiquetas para generar los enlaces. bien pues con esto ya tenemos un poco lo que sería el esqueleto de nuestra página en html. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!